Oye, de salir los cuatro ya ni hablamos, ¿verdad? Es que neta, güey, neta, no me la creo que una vendedora de billetes de lotería te haya bajado a tu vieja. ¡Ya deja de borrarte! ¡Qué pasa, idiota! ¡No hagas nada! ¡Ya! ¿Por qué están peleando? ¡Ey, ya! ¿Por qué están peleando si ustedes son amigos? Yo creo que todo esto que nos pasó fue para demostrarnos que todo esto es una locura y que no estamos preparadas para esto. ¿Sabes qué? Esto es... Esto es lo más genuino que yo he sentido en mi vida, o sea... No lo quiero dejar ir. ¿Estás segura? Mírame. Si tú le entras, yo le entro. Vamos a hacer un pacto, güey. No importa lo que pase, ni quién se meta entre nosotras. Tú y yo estamos juntas. Nadie nos va a separar. Pacto. Pacto.